La planta por su propio peso tiende a caerse y a ir por el suelo. Esto lo que nos va a generar es que los tomates que empiecen a crecer, los frutos, estén en contacto con el suelo, lo cual hace que sean más propensos a agarrar alguna enfermedad y a pudrirse. Y lo otro es que debilitan a la planta misma. Lo que tenemos que hacer al momento de tutorarlos es poner un palo de madera, puede ser una caña, un palo de plástico, algo que lo podamos enterrar en profundidad para que quede bien fuerte y no se quiebre. Y si no, también lo que se puede hacer es el ya conocido, la forma de casita, donde ponemos dos cañas cruzadas que las vamos poniendo en la hilera de tomates para que se mantenga y tenga una estructura más sólida, sin necesidad de enterrarlo, como es el caso del palo que tenemos acá de madera. Para entutorar lo que podemos usar es un hilo, un elastitutor, algo que tenga una estructura plástica que lo que haga es no lastimar a la planta y permitir que la planta pueda crecer teniendo este hilo, este tutor, sin necesidad de que la lastime. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar en este caso un pedazo de nuestro hilo, vamos a calcular más o menos la medida que dé una o dos vueltas alrededor del tallo del tomate. Agarramos la rama, en este caso el tomate, procedemos a agarrarla con él, con este caso el hilo, el elastitutor. Y lo que hay que tener en cuenta es que no tiene que quedar el tomate pegado al tutor, bien pegado, sino que lo que tiene que cumplir este tutor y este hilo que vamos a poner, en este caso este hilo de plástico, es mantenerlo y que quede lo más erecto posible, bien. Entonces lo que tenemos que hacer no es pegarlo, sino que mantenga esta elasticidad, que se pueda mover y que quede derecho y no caiga sobre el piso. Procedemos a hacer un nudo, lo atamos bien y si queremos hacemos otro nudo más para evitar que se desape. Y lo que hacemos es que esto no se vuelva a caer y a su vez evitamos que esto esté contra el palo y la pueda lastimar también a la planta. Esto lo vamos a hacer con todos los tomates que tenemos acá. Esto lo vamos a hacer con todos los tomates. Gracias. 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 Gracias.